Tu, amor Mi vida, estoy amándote Tu sol, me alumbra Para darte calor Este mundo está esperándote En tu sonrisa, mi corazón se llena hoy Mi cariño, eres la razón De todo lo bendito que hay aquí No habrá fuerza que sea capaz Hoy Dios está contigo para siempre Para amar lo justo siempre en ti Amor, mi vida, estoy amándote Tu sol, me alumbra Para darte calor Ay, dulce esperanza Te quiero desde siempre Ya no puedo estar sin ti No, no, no Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Te miro y veo todo Con tanta nitidez Tu Dios es el de todos Mis esperanza Mis esperanzas Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Y quiero todo tu amor Música 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 Música